La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de nuestro rector, doctor Jesús Madueña Molina, ha hecho una invitación a todos los jóvenes universitarios, y no universitarios, sino de todo el estado de Sinaloa, a que vengan a vacunarse. De hecho, los jóvenes mayores de 18 años a 29 años, están prácticamente todos ellos en la intención de que se vacunen con la idea de cortar esa cadena de contagio. Tenemos aquí, nada más en el municipio de Culiacán, sobre todo cinco puntos muy importantes donde los jóvenes pueden acudir a vacunarse.